Saludos Tomf para otra sesión más con Hibari Esta vez dos de tres Ah, vamos a morir todos Ah, se me olvida para eso Para un viejo juego que me gustaba mucho de Rival School Pero bueno, ya hace milenios que no juego Ay, no tiene poderes o qué Ya se Ah, verga Maldito, 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 muérete ya Oh, oh Eso por eso me pareció muy raro Sí, eso sí es muy raro Ah, ok ¿Por qué le vas a enojar para que tenga que atacar? Ah, venia, venia, venia Ah, calles Oh, calles Me falta Ah, maldita sea Sí, ahí está Con un poco de paciencia y amor todo se logra Casi nada Casi nada Casi nada Y dice que ya tenga lastimado el dedo No voy a aprovechar de eso Bueno Y para ustedes, si es que hay alguien que opine en alguno de estos videos ¿Cuáles son mis juegos de pelea favoritos? Esos son mis juegos de pelea favoritos Porque me llegué a ser realmente muy bueno en él Pero como todos los juegos de pelea Si no los practicas un buen rato Se te olvida pues Simplemente no eres verga pues Ah, rayos Simplemente sí O practicas o mueres Ah, merga Ah Ah Ya me olvidé Ya dame lo que vine Oh, mierda Nunca digas nunca Ahí son los juegos de pelea ¿Ves? Ahí está Uh Ya no tenía nada de nada Sí, ya con los madrazos, ¿no? Ajá Pero luego hay ratos que son así, ¿eh? De que tienes nada más un golpe para morirte Tienes que vencer a alguien con toda la barra de vida Ok Entonces digamos es común, ¿no? Dale A Yuhu Dale Start Start, ok O algo ¿Ya? 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 Pero no eres tú, ¿no? No, no soy yo Dale A Start O ¿Ves? No lo había dado Yo lo había dado Tal vez porque le Tal vez porque le di de más Pero bueno Bueno A ver No, no Me voy a quedar con su bello Yo quería cambiar Rayos Vamos a cambiar con Eso Sobre todo porque la morra No sé Siento que tiene un alcance Muy corto Aún no lo entiendo No No Uno de los jefes De este juego Que básicamente es como un juego raro De tipo Anime Shonen De que Diferentes escuelas Intentan como derrocar a un malvado tipo Que intenten poner una dictadura de escuelas Como muy al estilo de Kill a Kill Pero pues digamos que en la época moderna ¿No? Sin tener que irse a la onda esta del apocalipsis ¿Qué pasa? 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 ¡Victory! Qué raro, se ve. Sí, pues ya hay cosas ganando envejecido también. Gracias. Estas cosas... ¡Ataca, ataca! Qué locura. Qué locura. Exactamente como tú dijiste. Qué raro. Qué locura. Qué locura. No, 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 ahora sí ya me hablaré con este güey. Y vamos por el desempate. Desempate, sí. De este show. Pero entonces, ¿cómo no entiendo? ¿Por qué escuelas? ¿Y por qué parece que ninguno de ellos va a la escuela ya? Todos son chavos, ¿no? Son japoneses. O sea, el director pues sí se ve grande, pero pues creo que porque este señor es como, o sea, el que anda descontrolado no creo que es como uno de los principales. Y este, ¿el de máscara quién es? Bueno, el de la, que es un casco, ¿no? Creo que es una chava, creo que es de hecho esta misma chava. Pero no me acuerdo muy bien de la historia de todos. Pero no puede ser como Kill la Kill porque Kill la Kill era nada más de clubes. O sea, sí, pero tiene esa onda pues de... ¿De querer ser mejor que todos? No, de que tú sabes lo que ya dije, pues, de lo de la escuela que quería dominar y toda esta onda, ¿no? O sea, lo de la sociedad y bla, bla, bla. Todas mamadas pues, ¿no? O sea, tú sabes, ¿no? No, es una historia similar, ¿no? O sea, exactamente lo mismo. Ah, ahí. Ups. Ah, ahí. Ah, loco. ¿Qué puto somos? Ah, ah. Come on, baby. Baby. Come on, baby. Kill me, baby. Si es que esa escuela en la que está este Roy, este personaje que está manejando es de puro gringo. Ah, ya, ok. Y de puro extranjero. Entonces, pues, ahora tienen esa onda, ¿no? Ah, rayos. Se quedan muy lejos. Ah, fuck. Hasta me dijo que me muriera. Sí, de hecho. ¡Siné! 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 Yo también le puedo decir lo mismo. ¡Mate! ¡Ah, qué la chingada! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, huevo, huevo! ¡Dale, dale, dale, dale! Ups, ups, ya me morí. Ahora, la gran pelea final. Juega final. Entre Batsu y ese Wave. Lo que voy a decir ahorita es como el Ken, el río de este juego. Como el principal, digamos. Lo cual se le nota mucho porque, pues, tiene como ataques muy... ¿Cómo se puede decir? Muy adaptables a muchas situaciones. Pero, pues, tampoco es como espectacularmente bueno, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Désele vuelta, désele vuelta! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gallo! ¡Ah! ¡Esto fue un desmadre! No dijimos mucho la verdad en esta ocasión No, no, no Pero por lo más espero que hayan disfrutado del combate como nosotros disfrutamos de él Sí, la verdad Todo muy intenso Nos vemos en la siguiente Bye